Bueno, este es el PDM Reino Unido, rápidamente voy a presentarles. Este es el contenido, es similar al anterior PDM de Canadá. Iniciemos con información general y estadísticas. Bueno, Reino Unido tiene una población de 66 millones de habitantes, una moneda oficial que es la libra esterlina, un PBI en miles de millones de dólares de 2.496 y un PBI per cápita de 37.812 dólares aproximadamente. Bueno, entre sus principales proveedores o países exportadores de Reino Unido se encuentran Alemania, China, Estados Unidos y Países Bajos u Holanda. Podemos observar que estos cuatro países son ya de economías, son economías avanzadas o emergentes, pero con un grado de industrialización bastante alta. Esto quiere decir que ellos suelen importar recursos primarios de países de América, del África y también de partes del Asia y le agregan valor, exportándole ya un producto final a Reino Unido. Tenemos que dentro de los principales sectores no tradicionales de exportación que Perú brinda o envía, está el agropecuario, que es el que predomina contra el 39%, le sigue el químico con el 4% y textil de prendas de vestir con el 3%. En cuanto a lo que es el agropecuario, en el 2017 se exportó o el principal producto exportado fue el espárrago. Nosotros a nivel mundial somos el principal o el primer exportador de este producto agrícola. Le sigue también la palta, continúa arándanos, siendo un producto que recientemente se ha producido y que se está exportando y se está impulsando bastante todo lo que es a nivel del comercio exterior. Es un producto estrella hoy en día que inclusive ya dejó de ser prometedor para convertirse ya en un producto estrella y tener pues el estandarte del Perú. Después le sigue, si más no recuerdo, está las uvas y estos son los cuatro principales productos agrícolas y si ustedes pueden observar, priman las frutas sobre las hortalizas. Después en cuanto a lo que es la industria química, mayormente nosotros brindamos precursores químicos tanto para la industria farmacéutica de Reino Unido como la cosmética, entre otros de menor importancia y tenemos en cuanto a lo que es textil, prendas de vestir, siempre va a primar lo que es el algodón pima, el tejido predominante es el de punto, sobre el excepto de punto que son otros tipos de tejidos y tenemos también lo que son prendas de alpaca. Y hay que darle también un valor agregado a lo que es las prendas de algodón para bebés y niños, que también está causando y está siendo más demandado por los británicos. Tenemos aquí lo que es la balanza comercial, como ustedes pueden ver, hasta el 2016 esta ha sido de 416 millones y las exportaciones han crecido hasta el 2016. se han ralentizado o han disminuido en el 2017, ahora están en 639 millones y en cuanto a las exportaciones no tradicionales podemos observar que han ido creciendo hasta el 2016. En el 2017 fue 304 millones de dólares, pero esto no amerita que siga siendo un mercado muy importante porque es nuestro noveno mercado de destino de Perú y se mantiene en el tercer puesto en cuanto a lo que son los mercados europeos. Continuando, pues está lo que es la logística, los requerimientos, acuerdos comerciales y cultura de negocio. Rápidamente podemos decir que los países europeos, porque aún sigue perteneciendo a la Unión Europea, pese a que ya la población ha votado por salirse de este acuerdo comercial regional, pero podemos decir que ellos tienen unos acuerdos ya en vigencia de 24, esa es su totalidad. Y si comparamos con el Perú, siguen siendo muchos más acuerdos de lo que nosotros hemos firmado y también ya hayan entrado en vigencia. En cuanto a los negociados, son 6 acuerdos comerciales y acuerdos suscritos son 4. Ahora veamos un poco de lo que es la cultura de negocios, que como bien lo explicó Patricia Suárez, es muy importante saberlo. Por ejemplo, el británico suele ser muy cortés, es disciplinado, puntual y estos son 3 elementos fundamentales al momento de definir la cultura de negocios del Reino Unido. Es relevante también saber que ellos priman o prevalecen mucho lo que es la privacidad y el espacio personal. Y por último, son buenos negociadores, siguen las reglas y prácticas convencionales y se basan en un enfoque lógico para la toma de decisiones. Eso quiere decir que ellos cuando negocian, simplemente te van a decir cuál es tu calidad del producto, cuáles son tus precios y no prima mucho lo que es la relación personal como si sucede con Asia y con Latinoamérica. Son mucho más fríos, más calculadores, pero a la vez también cuando un producto es de suma calidad, pues saben apreciarla y pueden pagar un buen precio por ella. Lo que tenemos ahora aquí es la parte de las rutas de líneas marítimas y aéreas, que son plataformas brindadas por PromPerú a través del mapex.pe. Ustedes van a tener acceso a estos materiales, así que van a poder visualizar y navegar más estas herramientas. Y bueno, acá tenemos el puerto de origen, es el Callao, el puerto de destino, Tiburi, y las navieras. Como nosotros sabemos, cuando son ustedes pequeños exportadores, no van a tener llegada a un agente naviero, pero sí un agente de carga, como Salconsa, Neptunia, entre otros. En cuanto al Logistics Performance Index, que es el índice de desempeño logístico elaborado por el Banco Mundial, Reino Unido ocupa el octavo lugar, mientras que Perú ocupa el puesto 69. Es de 160 países. Eso quiere decir, podemos ver las brechas que existen entre un país y otro, y en cuanto a infraestructura, y cuántos puertos importantes tienen ellos, así como aeropuertos. Ahora veamos el análisis comercial por sector. Iniciemos con alimentos y bebidas. Bueno, esto está estructurado en tres etapas, o tres niveles. Como ustedes pueden observar, es la estructura de la distribución. Es muy importante que ustedes no solamente conozcan a quién le van a vender el producto. Tal vez a veces un exportador al iniciar, solamente exporta indirectamente, o a través de un agente, o un broker. Pero no solamente es eso, hay que ver más allá de esa cadena. Hay que ver la estructura de distribución en destino. Y en Reino Unido está compuesta por lo siguiente, como ustedes pueden apreciar, los mayoristas, los procesadores. Esto se divide, o mejor dicho, ellos terminan distribuyéndole al servicio de alimentación, que es el Horeca, y a los minoristas, como las tiendas especializadas, supermercados, hipermercados, tiendas de descuentos, y shops que vienen a ser las tiendas virtuales. Y al final llega al consumidor. Ahora tenemos lo que son volumen de ventas. En cuanto a lo que es frutas y verduras, han tenido unos ingresos de 16 mil millones de dólares. En cuanto a lo que es granos y semillas, 4,5 mil millones de dólares. Café, cacao y té, 4 mil millones de dólares. En cuanto a alimentos procesados en general, es decir, ya bien elaborados, no abarcan los semiprocesados, sino solamente los elaborados, los que ya están listos para consumir, son 66 mil millones de dólares. Y en cuanto al canal minorista, este pues tiene una participación, o un valor de ventas, de 283,5 mil millones de dólares. Los principales grupos, es decir, las empresas que priman, o mayormente tienen alta relevancia, en Reino Unido están, en cuanto a los frescos, está Total Produce, Fresca Group, Produce World. En cuanto a importadores, está el Pentafood Limited, Nazco, entre otros. Y para café, está el Mercanta Coffee Hamster, Rich Coffee Company, entre otros. En cuanto al PDM ya original, como ya les explicó Patricia Suárez, que pueden ingresar a través del Mincetur, la página oficial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, pueden poder embarcar, sin navegar más, sin navegar más sobre estos PDMs. Bueno, también al igual que en Canadá, en los alimentos y bebidas, priman lo que es la marca blanca. Esto es porque, en Reino Unido, perdón, hay bastantes ya retails, bien consolidados, y es un mercado maduro, un mercado que no crece, más que a un porciento, dos porciento al nivel, al año. Esto quiere decir, al igual que, lo mismo que sucede en Canadá. Es decir, que es un mercado ya tan consolidado, que tiene ya una, se puede decir que una cartera de proveedores establecidas. Pero eso no quiere decir que tú puedes dejar de venderle al Reino Unido. Lo que sí tienes que ser es el proveedor del proveedor de ese supermercado. O puede ser el proveedor directamente, pero ya cuando ganas cierta confianza. Lo que es la marca blanca, en realidad es que, lo que sucede aquí, tenemos un, no sé, a ver, pongamos un producto X, el Totus, o el mismo Plaza Bea, entre otros, tienen ya un producto con su marca propia, un alimento, versus un alimento de una empresa conocida aquí en el Perú, o quizás, a nivel internacional, un alimento importado. Entonces, al igual que el canadiense, el londinense, o el británico, lo que busca es, simplemente calidad y a bajo precio, es lo mismo, en cualquier país va a suceder lo mismo, ya así sea una economía avanzada, o tengan ingresos superiores a los nuestros. Siempre va a primar la calidad y con un precio razonable, ¿no? O competitivo. Entonces, ellos van a decir, ah, tienen este producto, y el otro producto, uno es de un supermercado, como, por ejemplo, Eroski, ¿no? que está en Reino Unido, y este producto es de buena calidad, pero lleva el nombre Eroski, es decir, que es del mismo supermercado, pero igual es comprado mucho más que quizás otros productos, a no ser que sea un producto grande, de empresas multinacionales o globales, como Nestlé, entre otras, ¿no? Eso es más o menos lo que se puede decir que es la marca blanca, ¿no? Y, bueno, estas son las prendas de vestir, que es el siguiente sector. Tenemos los canales de distribución que están los mayoristas, los minoristas, tiendas en línea y las empresas integradas verticalmente. En cuanto a los minoristas, están las especializadas y no especializadas. Eso quiere decir, las no especializadas son los supermercados, las tiendas por departamento, porque no solamente te brindan un producto en específico, sino toda una gama de productos. En cuanto a lo que es, productos ya de minoristas especializados están los que son las tiendas de lujo o estas grandes tiendas como H&M, Forever 21, entre otros, ¿no? El mismo Zara también, que es de España, ¿no? En cuanto a los principales grupos, podemos ver a empresas como Alexander McQueen, Arcadia Group, entre otros, ¿no? Estos tienen distintas marcas, estos principales grupos son de la parte de los minoristas especializados, esas tiendas de lujo o tiendas boutique. En cuanto al volumen de ventas, el canal que predomina es el minorista con 62,2 mil millones de dólares, continúa el canal mayorista con 22,4 mil millones de dólares y de todo lo que es el consumo interno, la compra de ropa y calzado abarca el 5,6%. En cuanto al segmento de mercado, podemos observar que mayormente las que demandan ropas y calzado, como va a suceder universalmente, son las mujeres, con el 45% y le siguen los varones con el 28%, continúan niños y bebés con el 15% y el 12% de accesorios, ¿no? En cuanto a las manufacturas diversas, enfocado exactamente en el sector joyería, tenemos la estructura de distribución y esta ha sido mapeada desde el exportador, ¿no? Tenemos al exportador, continúa el importador, distribuidor de esa joyería o bisutería, después se inicia por el side office, que es una especie de agente, tenemos lo que son los departamentos de compras, las ventas por catálogo, tiendas independientes y ventas por internet. Este departamento de compras es el que distribuye las tiendas por departamento, cadenas múltiples, cadenas especializadas y las cadenas múltiples ya se encargan de comercializar a las joyerías y el otro actor, al final llega a las manos del consumidor final y ustedes pueden ver que es una estructura de distribución muy compleja que no necesariamente calce con la peruana, nosotros quizás nuestra estructura de distribución en cuanto a lo que es que el comercio de joyería es mucho más pequeño pero en Reino Unido está bastante desarrollado. En volumen de ventas tenemos que es mil 90 mil millones de dólares de joyería de moda en joyería fina 3.887 millones de dólares y prima bastante lo que es los anillos, los collares, las pulseras, los aretes, los anillos con el 43%, collares con 21,4%, pulseras con 15,6% y aretes con 11,9%. Los principales grupos son Links of Lodon Limited está en joyería en cuanto a joyería de moda en relación a la joyería fina están la Company of Master entre otros. Ahora quiero hablarles un poco de las oportunidades comerciales y explicarles lo que es las marcas blancas y todo lo que les estaba comentando anteriormente. Ustedes pueden apreciar las formas de presentación de arándanos. Si ustedes pueden ver en la parte de las dos primeras formas de presentación tanto en arándanos frescos como arándanos congelados arriba dice Tesco. No sé si logran apreciar. Es un supermercado en Reino Unido. Esto quiere decir que nosotros le vamos a vender estos arándanos con este paquete pero sin este nombre, sin el Tesco. Ellos ya allá lo embalan, lo empacan, nosotros vamos a exportarlo solamente en bandejas. Ellos terminan de colocarle todo el tema del sello, del etiquetado, del rotulado. Pero es una manera de ingresar a Reino Unido y es muy válida y es una recomendación que brinda el consejero económico comercial de Reino Unido que es el Jaime y tenemos los arándanos congelados, lo mismo. Ustedes pueden apreciar ahí, tiene también aparte su certificado, después continúa el Waitrose que es un proveedor directamente de Reino Unido que ellos sí producen y también venden a nivel retail y también están los arándanos orgánicos frescos y pueden apreciar los precios, están entre 2 libras a 3,5 libras. Esto en cuanto a soles significa que 150 gramos de arándanos está costando más de 10 soles. En cuanto a lo que es de 150 gramos es casi 18 soles, es decir, que ni siquiera es la quinta parte de 500 gramos o de medio kilogramo se está comercializando en Reino Unido a 10,15 soles. Así es, podemos ver que hay un gran margen de ganancia. Igual en cuanto a lo que nosotros exportamos en marca blanca, también hay un margen muy apetecible y muy considerable. En cuanto a las estadísticas, las importaciones, el partido arancelaria de arándanos es el 0,81040 y se ha importado 338,6 millones de dólares. Las tendencias del mercado es que arándanos es considerado catalogado como un superfood y también esto lo ha entendido el Perú y a través de PROMPERÚ pues se han lanzado el año pasado la campaña de superfood y es que significa superalimentos, otros lo llaman superfoods, que es superfrutas, pues son denominaciones que se ganan estos productos por sus grandes propiedades nutritivas, algunas nutracéuticas, es decir, que tienen propiedades funcionales que pueden ayudarte bien, por ejemplo, tienes una enfermedad, quizás no te ayuden a que vas a curarte, pero sí pueden prevenir ese tipo de enfermedades. Tenemos que hay un alto crecimiento en cuanto al consumo de arándanos, por lo cual que le he mencionado anteriormente que es el tercer producto más exportado y la segunda fruta más exportada por Perú a Reino Unido y hay un mayor crecimiento en cuanto a y al 2018 consumirían un volumen superior a 23.000 toneladas. En las formas de consumo y usos, las arándanos azules que es lo que mayormente exportamos es consumido como snacks en refrigerios, también es como ya ustedes pueden ver las presentaciones arándanos congelados, deshidratados, refrigerados y mayormente sus presentaciones como son a nivel o consumidos como snacks son en pequeñas presentaciones de 100 a 200 gramos. Los factores competitivos podemos observar el aprovechamiento de la ventana de exportación, es decir, que nosotros competimos directamente en cuanto a este producto con Chile y con Argentina, pero por qué aprovechamos la ventana de exportación es porque mientras que Chile y Argentina están en el hemisferio más sur, es decir, y nosotros estamos más al norte de ellos, hay una brecha entre un par de meses que nosotros podemos aprovecharlo y podemos exportar a unos precios mucho más altos porque ellos dejan de producir y dejan de exportar, entonces es por eso que se denomina ventana de exportación y hay una buena relación calidad y precio. En cuanto a la cadena de valor, tenemos que el arándano peruano puede insertarse en la industria de alimentos naturales y saludables de Reino Unido, bueno, algunos productos saludables en base a arándanos está el puré, arándanos secos y congelados. Ahora continuamos con lo que es las granadas, las formas de presentación también ustedes pueden observar y ahí continúa por ejemplo la granada en fresco, la granada fresca pack de dos, también ahí pueden ver apreciar la marca blanca, es decir, ahí también está el supermercado Tesco, hay demás supermercados que también aplican este tipo de modelo de negocios, ya, ok, y bueno, aquí también podemos ver los arilos congelados entre otros, la granada en sí, mayormente en Reino Unido se consume bien en jugos o con arilos, normalmente no consumen mucho lo que son productos o como podemos ver esta presentación de granadas frescas, así como tal pack de dos, no es común, mayormente siempre es arilos de granada en snacks, al igual que los arándanos y como les dije en un inicio jugos de granada, las estadísticas son que se importa 46,1 millones de dólares, la tendencia del mercado también es considerada un superfood, hay un alto crecimiento en el consumo de granada y en el 2018 se va a consumir aproximadamente 21,500 toneladas, en formas de consumo y uso están los arilos del fruto como les dije listos para consumir en bebidas y como ingredientes, los factores competitivos son también el aprovechamiento de la ventana de exportación, nuestro competidor directo es Sudáfrica porque nuestras estaciones o nuestro calendario de producción es similar al de ellos en cuanto a estacionalidad del producto y el principal competidor en Europa es España. La cadena de valor de la granada peruana puede insertarse en la industria de alimentos como bebidas, suplementos alimenticios en la industria de cosmética también en champús y cremas de belleza. Ahora tenemos la quina pueden ver también las formas de presentación se ha importado 9 millones de dólares en el 2016 es un superfood un alimento saludable y orgánico muy apreciado por los británicos hay un mayor predominio por los supermercados que es superior al 70% y hay nichos de mercado en veganos vegetarianos celíacos y alérgicos así como alimentos para bebés que demandan bastante lo que es la quina formas de consumo y usos tenemos es considerado un ingrediente natural la quina es un cereal puede ser utilizado en ensaladas también como barras energéticas como lo dijo Patricia Suárez de las barras energéticas hay que darle un valor agregado a los productos naturales peruanos y oriundos también también podemos rescatar la panadería repostería y confitería como una de las industrias donde se puede ingresar la quina los factores competitivos es que hay un mayor valor agregado es un valor cultural ético la quina es de origen peruano tiene grandes propiedades nutritivas y existe una responsabilidad social y ambiental ya que también se pueden ser certificados por el comercio justo y el principal competidor como bien sabrán es Bolivia la cadena de valores de la quina peruana es que puede ingresar a las cadenas de valor de la industria de alimentos saludables a la industria cosmética y farmacéutica y a la gastronomía bueno ahora tenemos los productos prisados que son los perfiles de productos estos son la quina la maca uvas arándanos y granadas perfiles de pisos de madera textil y confecciones franquicias gastronómicas joyería y bisutería estos son los que si tienen un perfil o un estudio especializado y los que les mencioné anteriormente son productos si bien en un inicio no fueron tan estructurados pero si ahora amerita como ustedes pueden apreciar la arándanos granada y quinoa ya tienen un estudio especializado pero anteriormente eran solamente una oportunidad comercial ahora también les puedo les presento lo que son las guías para la internacionalización aparte de que tenemos productos priorizados el PDM de Reino Unido se distingue del resto porque tiene otras guías como es cómo establecer una empresa en Reino Unido cómo establecer una empresa de tecnología cómo establecer una empresa distribuidora de alimentos y también las licitaciones públicas que son las compras gubernamentales en Reino Unido todo esto ustedes lo pueden visualizar y pueden visitar la página del Mincetur y descargarse estos PDM este es el plan de acción de Reino Unido como ustedes pueden ver el listado de ferias al 2019 he tratado de colocar algunas como por ejemplo las ferias comerciales de Reino Unido Europa que tienen mayor impacto está en London Produce está el show Seafood Expo Global Anuga Fruit Logistics y Sea que se desarrolla en el marco de Europa y bueno a ver voy a no sé qué tipo de producto priorizado ustedes estarían interesados en poder navegar y enseñarles un poco más cómo pueden leer esta información y sacarla el mayor provecho posible cuál les gustaría ver de quinoa de maca uvas arándanos y granadas ustedes pueden ingresar al navegador que quieran y dan la búsqueda pdm no necesariamente pueden escribir mincetur.go.p sino simplemente van al navegador google chrome colocan pdm y les va a salir le dan click a la primera opción y va a llegar a este mismo enlace le damos click pdm reino unido y ahí ustedes pueden observar los diferentes capítulos yo les recomiendo que lean el capítulo desde el 7 capítulo canales de comercialización capítulo 8 las tendencias del consumidor después el 10 que es las oportunidades comerciales para productos peruanos y luego continúan a ver los perfiles de productos que está después esto tiene tres tipos de formatos esto es online también tiene el pdf interactivo y descargar el pdm en formato pdf el ver pdf interactivo es un free page o sea es tipo un libro pero vamos a ver los perfiles de productos aquí están todos los perfiles de productos como ustedes pueden ver está en la parte de abajo así que cuando ingresan ya van de frente a este punto y le dan e ingresan a lo que comentaron lo que son los arándanos también están las granadas y las uvas está formado por el mercado de descripción del sector ahí pueden apreciar todo lo que es las importaciones las exportaciones y más o menos tener una idea de cuáles la demanda interna aparente y cuál es esa demanda satisfecha cuál es la que aún no ha sido tomada en cuenta y poder ustedes ingresar a este mercado está el tamaño del mercado después las características generales es decir sus usos y formas de consumo de estas tres frutas inclusive ahí pueden observar los precios referenciales pueden ver de la uva me dijeron de los arándanos aquí están de los arándanos cuando es orgánico minorista de alto nivel principales cinco supermercados estos son los precios referenciales es decir promedio del país y aquí están los productos y los precios en libras esterlinas también están los perfiles las tendencias del consumidor qué es lo que quiere el consumidor británico qué es lo que ellos desean del producto peruano por ejemplo está lo que es la salud la responsabilidad social corporativa las millas de la fruta las super frutas o super alimentos son muy apreciados en Reino Unido y también tienen las ventajas del producto peruano es decir cómo ven ellos al arándano peruano la uva peruana la granada peruana igual hay otros subcapítulos como es las condiciones de acceso canales de distribución y comercialización que es lo que les estuve hablando aquí pueden apreciar mejor la estructura de distribución y está la información adicional el link de interés la bibliografía y anexos esto es todo lo que se va a encontrar por perfil es la misma estructura o el mismo contenido ustedes pueden ver las textiles y confecciones entre otros muchas gracias espero que les haya servido bastante los PMs gracias gracias gracias